como bien experto vamos a ver quien pica en punto a santiago giraldo efectivamente y esa el gesto del duelo de Felipe Sáenz con Pablo Luzón, Daniel Felipe Martínez para la batalla para el Iván Sebastián para un semana, Miguel Mateín Rosas ahí viene para el primero y se le avivaron a santiago giraldo este pelabón es un monstruo dios mío, Felipe Sáenz se va abriendo por el vencente que técnica, ahí lo vemos para la segunda, santiago luzón de ataca para la tercera santiago luzón de ataca para la cuarta, Juan Pablo Luzón, santiago luzón de ataca para el paseo sobre mesa para la primera posición, para la segunda, viene santiago luzón de ataca para la tercera viene santiago luzón de ataca para la tercera